El Baigón Si tú supieras la soledad que hay en mi alma No aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Al andariego de amor voy por el mundo Al andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Al andariego voy buscando un nuevo amor Tú nunca viste dentro de mi alma mis sentimientos Y como pasa el que pierde ha de sufrir Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Al andariego de amor voy por el mundo Al andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Al andariego voy buscando un nuevo amor Yo no sé qué hacer De mi vida sin tu cariño se está acabando Tengo que entender Que las penas son simples penas Que las penas son simples penas y las superas Yo no sé por el que tú Has jugado con mi cariño Has jugado con mi cariño y te consigo yo Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de golpe el corazón Voy recogiendo yo Caminos que no habían dado En ello voy recordando Un amor que no he olvidado Si supera que yo No lloro por ser cobarde Sino por ese amor Que no he podido olvidarle Como un vagabundo voy Voy recorriendo el camino Buscando aquel gran amor Que me lo quitó el destino Y si la llego a encontrar En brazos de otro cariño No más que no sea aquel Que fue mi mejor amigo Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Me encuentro solo en mi casa Lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdos De sus caricias tan suaves De aquella carita linda De su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado Para tenerla a su lado Señor locutor No me ponga esa canción Era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón Me encuentro solo en mi casa Lleno de triste nostalgia Y de ella tengo recuerdo De sus caricias tan suaves De sus caricias tan suaves De su sonrisa tan tierna Pero Dios se la ha llevado Pero Dios se la ha llevado Para tenerla a su lado Señor locutor Señor locutor No me ponga esa canción No me ponga esa canción Era la que le gustaba La que le cantaba yo Señor locutor Escuchar esa canción Me hace derramar el llanto Me duele hasta el corazón Hola como estas Que alegría de verte Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola como estas Ya se que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Solíamos hablar Cuantas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro En tu rostro se te dibuja La primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir Tú me haces vivir de ti Enamorado Ay, enamorado La primavera La primavera Y el mar azul Son cosas bellas Que llevas tú Adolescente y bonita La primavera La primavera La primavera Son cosas bellas Son cosas bellas Que llevas tú Adolescente y bonita El tiempo pasa Y aún te recuerdo Ay, no te olvido Y no te olvido Vidita mía Te extraño tanto Y aún te recuerdo Desde aquel día Donde estuvimos En el lugar En donde una fuente De cristal Fuera testigo De aquel amor Que se terminó El tiempo pasa Y aún te recuerdo Vidita mía Como olvidar que un día nos quisimos sin mentirar Extraño tanto tu mirar y tu manera de besar Pero el destino nos separó y nos dijimos adiós Y ahora me duele amor el no tenerte aquí Pensar que tú no eras para mí Extraño tu mirar, tu manera de hablar Donde nos vimos en el lugar donde una fuente de cristal Fueras testigo de aquel amor que se terminó Ven, este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mí tú provocas Eres tú deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel En este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mí tú provocas Eres tú deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Si te llevo de la mano voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel O CIDO O CIDO O CIDO O CIDO Deja tu ilusión en frente de mi corazón Y no quites la llave, deja que un experto arregle tu dolor de amor No dejes que se te apague, déjame checar la transmisión, el encendido y el motor De tu alma descompuesta, a lo mejor no tiene nada Cariño es lo que le falta, no dejes que se desviele tu corazón Mecánico de amor a tu servicio Mecánico de amor y sacrificio Si no quiere arrancar tu corazón, lo prenderé con el calor de mi cariño Mecánico de amor a tu servicio Mecánico de amor y sacrificio Como hubieras encendido tu ilusión Si en la que juega del perdón, otra es mi olvido Déjame checar la transmisión, el encendido y el motor De tu alma descompuesta, a lo mejor no tiene nada Cariño es lo que le falta, no dejes que se desviele tu corazón Mecánico de amor a tu servicio Ya no tendrás problema en tu camino El amor nomás se prende con amor Y se acelera poco a poco con cariño Mecánico de amor a tu servicio Mecánico de amor a tu servicio Ya no tendrás problema en tu camino Como hubieras arreglado tu dolor Con el tiempo retrasado y sin destino Pobre tú que te crees Te creías, pobre tú que te creías Que porque tu amor le diste a otro Que aún me iba a tirar al vicio A arrastrarme por las calles O me iba a marchar del valle Para olvidarme de tu perjuicio El amor que conseguiste El hombre que ahora te engaña Cierto que tiene algunas ventajas En tu carro asiento hay mucha plata Para comprar tus caprichos Sin dejar el entredicho Que ha sido tu venta muy barata Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Cuando estés entre sus brazos Cuando sientas sus caricias Vas a pensar que estás en mis brazos Olvidarás mis agravios Y estarás siempre pensando Que sé que te está besando Besando estas huellas de mis labios Me duele tu partida Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no es un mexicano No hay pena en esta vida No hay pena en esta vida Pero será solo un mexicano Que no es un mexicano No hay pena en esta vida Que no es un mexicano Pero será solo un mexicano ¡Gracias! Cuando te perdí, sentí la vida perder Pues tú fuiste para mí, el amor que siempre soñé Más hoy ya sin ti, comprendo que no es así Puedo continuar viviendo, aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar a alguien mejor que tú Que me dé su corazón, que me acepte como soy Que sepa pedir perdón No voy a dejar que la vida se me amargue Por culpa de una mujer que no supo comprender Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Cuando te perdí, sentí la vida perder Pues tú fuiste para mí, el amor que siempre soñé Más hoy ya sin ti, comprendo que no es así Puedo continuar viviendo, aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar a alguien mejor que tú Que me dé su corazón, que me acepte como soy Que sepa pedir perdón No voy a dejar que la vida se me amargue Por culpa de una mujer que no supo comprender Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé Lo grande de mi cariño que desde niño le profecé ¿Qué te llamas? Porque debe ser unities baby Como se ve desde la tierra una estrella, así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar Como quisiera que ser lindo lucero, hay cada día, cada día lugar a más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad Charco, ¿qué andas haciendo, Charco? ¿Por qué tienes, José? Como se ve desde la tierra una estrella Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero, eres la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad, porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad, porque yo quiero, yo quiero que tú me des Hoy te confieso que mi amor está en pecado Hay un deseo que me brota por la piel Que Dios perdone algún día mis errores Y el mandamiento que por ti yo lo olvidé Eres secreto en confesión de mi locura Yo soy culpable que mi amor no pueda más No sé por qué pero te sigo imaginando En el naufragio siendo tú la tempestad Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Déjalo libre Mi amor Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Te quiero en pecado y tú me comprendes Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Déjalo libre Te quiero en pecado y tú me comprendes Mi amor Y tú me comprendes Yo sé que no soy Lo que tú deseas Aquel de tus sueños que con tanto empeño soñabas que un día pudiera ser yo Pero ya lo ves Lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere Llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos Cariños, detalles, pequeños momentos freñados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que un día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos Cariños, detalles, pequeños momentos freñados De melancolía que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que algún día no voy a lograr ni recuperar Tu amor, tu confianza, el terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo Solo necesito otra oportunidad Yo sé muy bien que un día yo despertaré Y para mí el sol no brillará El amor que te digo será ya tu amor Por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré Me elegiré sin ganas de volver Y mirar hacia atrás yo quisiera borrar Tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Te dejaré sin lágrimas y sin gritar Más temblará el fondo de mi piel Me veré libre, al fin el resto soñaré Por mi bien, por mi bien Y me iré a otro cielo y país Para olvidar tu frialdad tan cruel Y mis manos que están ya repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Será mejor que pueda una razón tener Y ahoga en mí tus ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien Para soñar a otros brazos buscaré Y solo así tu nombre olvidaré Más tú nunca podrás a mi lado volver Ni mi mal, ni temor, ni dolor quedará Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto Y por tanto, por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Te agradezco el amor, pero no, no lo debo aceptar Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer, y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar, porque yo solo daño, te haría de querer No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien cruel sin piedad lo mató, solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar, porque aquí solo vas a encontrar sufrimiento Vete ya, hay millares que pueden amar Como tú te mereces, sin más Yo tan solo te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí No es a mí, a quien debes amar, no es a mí No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer, y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar, porque yo solo daño, te haría de querer No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien cruel sin piedad lo mató, solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar, porque aquí solo vas a encontrar sufrimiento Vete ya, hay millares que pueden amar Como tú te mereces, sin más Yo tan solo te haría llorar Me siento perdido, no puedo creerlo No puedo evitarlo sin ti Son días más duros, más fríos, más tristes sin ti Estoy confundido, comienzo a sentirme feliz La vida cambió, el color que me toca vivir Y ahora yo, después de ti, me encuentro en verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Buscando en mis cosas, encuentro abrazándote a mí Tan solo una foto que ingenua se niega a morir Yo como ni duermo, lo que hago es pensar solo en ti Me siento vacío y no puedo imitarlo sin ti Y ahora yo, después de ti, me encuentro en verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Buscando en mis cosas, encuentro abrazándote a mí Tan solo una foto que ingenua se niega a morir No como ni duermo, lo que hago es pensar solo en ti Me siento vacío y no puedo intentarlo sin ti Y ahora yo, después de ti, me encuentro en verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo, después de ti, me encuentro en verdadero amor Y ahora yo, ¿qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Y ahora yo, después de ti, me encuentro en verdadero amor Música Vendemos con el gringo hasta amanecer Que en Nueva York poco se ve Seguro que este mister se ve emborrachar Y mucho va a bailar Vendemos con el gringo hasta amanecer Que en Nueva York poco se ve Seguro que este mister se ve emborrachar Y mucho va a bailar Va a tirar la corbata Como lo ha hecho otras veces Y después los zapatos Aunque se doble el pie Vendemos con el gringo hasta amanecer Que en Nueva York poco se ve Seguro que este mister se ve emborrachar Y mucho va a bailar Y lo veremos diciendo borracho Otro aguardiente Otro aguardiente Quiero beber Y que me traigan Las lindas muchachas Yo quiero decir Hasta amanecer Vendemos con el gringo hasta amanecer Que en Nueva York Que en Nueva York poco se ve Seguro que este mister se ve emborrachar Y mucho va a bailar Y lo veremos Y lo veremos diciendo borracho Otro aguardiente Otro aguardiente Quiero beber Y que me traigan Y que me traigan La linda muchacha Yo quiero decir Hasta amanecer Vendemos con el gringo hasta amanecer Que en Nueva York poco se ve Seguro que este mister se ve emborrachar Y mucho va a bailar Como te he extrañado Todos estos días sin ti Yo cantaba siempre al dolor No me he acostumbrado a vivir De esta manera Enamorado Desesperado por ti Una ilusión de vivir Eres la parte más bella de mi existir Eres la luz que ilumina Mis días sin sol Amor que nunca se olvida Amor pa' toda una vida Eres la parte más bella de mi existir Eres la luz que ilumina Mis días sin sol Amor que nunca se olvida Amor pa' toda una vida Ay, 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 ay Hoy vengo a pedirte perdón, por las noches que te dejé Llorando sobre la almohada, muriendo de ganas y jamás llegué Hoy vengo a pedirte perdón, por los besos que no te di Por aquellos juramentos, por tantas promesas que jamás cumplí Perdóname, perdóname, perdóname ya, estoy arrepentido por hacerte llorar Me duele todo el tiempo que perdí sin tu amor, me muero por tenerte y sentir tu calor Perdóname, perdóname, perdóname ya, estoy arrepentido por hacerte llorar Quisiera estar contigo cuando veo amanecer, verme entre tus brazos y llorando en placer Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón, mi amor Eres lo más lindo, un poema o una oración Eres como el sol que veo cada amanecer Eres energía que motiva mi sentir Eso eres tú, solo tú Cuando estoy contigo siento la necesidad Perdóname, 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 perd Mi fantasía de amor, mi fantasía eres tú Estas cosas de dos, que yo te hablé de amor Sueño de amor, el poema mejor, la razón de vivir Mi romance perfecto, el corazón recibió la impresión La primera ocasión, tú salías del colegio Yo te esperé en una esquina, para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida, que en los sueños Te imaginé Sueño de amor, el poema mejor, la razón de vivir Mi romance perfecto El corazón recibió la impresión, la primera ocasión Tú salías del colegio Yo te esperé en una esquina, para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida, que en los sueños Te imaginé Yo sé que no soy lo que tú deseas Aquel de tu sueño, que con tanto empeño soñabas que un día Pudiera ser yo, que con tanto empeño soñabas que un día Pudiera ser yo, pero ya lo ve Lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere Llegar a triunfar No hay otro remedio Hay otro remedio que pensar en algo que pueda llenarnos el alma vacía de afectos Cariños, detalles, pequeños momentos freñados De melancolía, que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, yo sé que un día no voy a lograr ni recuperar tu amor, tu confianza en terreno perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad Tú, has querido que vuelva a tu lado por interés Y no puede ser, pues con nada se cumple el cariño que habita en mi ser Pero tú, hoy me hiciste que debo olvidar que lo piense más Y no puede ser, porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti Te agradezco los momentos de tu vida Me voy de ti Porque ya no quiero más tu compañía Por lo pronto me gustó la libertad Y quiero ser feliz sin ti Hoy voy a ser feliz sin ti